Este es un proyecto creado con un grupo de amigues que tenemos intereses en común. Entre esos es la federalización de la cultura y del arte. Entendemos que todos los que no estamos en Capital Federal tenemos muchos deseos de acceder a ciertas actividades y quisimos aprovechar esta oportunidad de crear este proyecto que primero empezó dentro de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego como un proyecto de extensión y que fue sumando a artistas y público local. El desarrollo de este festival que tiene perspectiva de género y sexualidades también fue enfocado así y se llama Les Invisibles porque el objetivo es esto, visibilizar a aquellos artistas de la escena local que no sabemos que están acá, que no sabemos que existen en la provincia grandes artistas de artes plásticas, visuales, músicos, compositoras y compositores que van a tener un espacio en este festival donde todas las actividades son gratuitas se va a desarrollar del 13 al 21 empezando el 13 con la inauguración de la muestra en Casa Beban a las 18 horas la muestra va a estar del día 13 hasta el 21 ahí van a poder conocer a artistas que seguramente no saben que están y que son impresionantes toda la muestra en Casa Beban tiene perfil de género y sexualidades así que va a ser bien interesante para ir a investigar, a conocer y a aprender que es una temática que demanda tanto la sociedad en este momento y después invitamos a compositoras, mujeres maravillosas que tiene la provincia de Río Grande y de Ushuaia Vika Mora, las chicas de Beverly, Regina Spectre que van a estar mostrando lo que hacen que van a estar en Casa Beban el 14 en un circuito acústico re lindo y después el 15 artistas de Buenos Aires que son como muy muy conocidos ahora 15 y 16 cerrando Paula Mafía la gran Paula Mafía y Nahuel Briones que son artistas súper reconocidos a nivel nacional e internacional el 16 si el clima acompaña al aire libre al lado de Casa Beban esperamos que todos puedan participar de ese lindo cierre también ¿Cómo surge la idea de este festival? Bueno, primero con la inquietud nuestra como público fueguino que siempre estamos demandando actividades culturales con este grupo de amigas con los que estamos proyectando este festival con el deseo de que se ancle en la agenda cultural de la provincia de acá en adelante empezamos con esta demanda de que siempre queremos ir a ver cosas y siempre más o menos nos encontramos ante la misma disyuntiva o los espacios que existen no hay difusión o no hay propuestas que tengan otro perfil de las que siempre conocemos entonces decidimos sentarnos a escribir un proyecto lo presentamos en los distintos órganos del gobierno de la provincia y de la municipalidad que apoyaron el evento así que desde ese lugar súper traccionados con la ayuda también y colaboración del Estado para llegar a a que pueda llegar a todos que entendemos que es la función del Estado y la verdad que nos sentimos recontentos que nos hayan apoyado hablamos de laいう Gregorio y no hay un problema y que es que en el momento nos vemos que noshelparon que nos ayudando Gracias.